¿Cómo les va? Buenas noches, vamos ahora por la clase número 30 de este año escolar. Tenemos abierto por favor el GeoGebra y vamos a iniciar construyendo un polígono, un polígono cualquiera. Ponemos tres puntos, con lo cual construimos un polígono y luego nos vamos a punto y colocamos un punto en cualquier parte, que es el punto D. Si nosotros cogemos elige y mueve, podemos moverle al punto D al igual que los diferentes puntos, el punto C, el punto A y el punto B. Pero hay veces que a nosotros nos interesa en GeoGebra que algunas figuras, algunas cosas sean fijas, que no se muevan. Entonces para fijarlas lo que hacemos es, por ejemplo, nos vamos al punto D, botón derecho, propiedades y en la opción básica tienen un parámetro que es fijar el objeto. Seleccionamos fijar el objeto y el objeto se va a quedar fijo. Si ustedes van, elige y mueve, no lo van a poder mover de ninguna manera. Listo, cuéntame, Elisa, ¿ya lograste entrar? Melanie, ¿cómo estás? Perdón, pensé que era Elisa la que me estaba preguntando. Listo, cuénteme, Nico, Paula, Esteban, ¿tienen ya todos abiertos su GeoGebra? Ahora, les voy a repetir lo que estamos haciendo ahora. Comenzamos con un gráfico, una hoja limpia, una hoja nueva y vamos a graficar un polígono cualquiera. Dibujamos tres puntos de un polígono cualquiera y luego nos ubicamos con un punto fuera de ese polígono. Yo les indicaba que hay veces que en GeoGebra me interesa que ciertos puntos, ciertas figuras no se muevan. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos a la flecha, cogemos el punto D y lo movemos y vemos que se puede mover libremente. Entonces, luego seleccionamos el botón derecho, colocamos propiedades y tenemos una opción dentro de básico que es fijar el objeto. Le damos clic o seleccionamos fijar el objeto con un visto, cerramos y vemos ahora que el punto D ya está fijo en la pantalla y que no se mueve por ningún lado. Si quiero hacer lo mismo con la figura, con el polígono, voy seleccionando a cada uno de los puntos y les pongo fijar. Y vamos a ver que estos puntos, con botón derecho, opción fijar el objeto, estos puntos van a quedar fijos y no se van a mover. Entonces, de esta manera puedo, por ejemplo, en el triángulo dejarlo fijo y no moverlo. Si nuevamente quisiera mover, botón derecho, propiedades, quito el visto en fijar objeto, fijar el objeto y ahora sí nuevamente tiene movimiento. Entonces, esta es una de las opciones que no hemos trabajado todavía a lo largo de este año y que me gustaría que, o me está interesado en que ustedes vayan viendo cómo se pueden fijar objetos dentro de la vista gráfica. ¿Si está claro? vamos a grabar. Listo, quisiera que me confirmen si todos tienen una hoja en blanco, una nueva hoja de GeoGebra en blanco. Y les pido, voy a ir despacio, pero les pido total atención para que nos salga todo bien porque es una nueva herramienta que vamos a ver. Entonces, nos vamos a vista y en vista la segunda opción es hoja de cálculo. Seleccionamos hoja de cálculo y a mano derecha nos va a aparecer una hoja muy parecida a la hoja de Excel, que es la hoja de cálculo que tenemos. Quisiera que me confirmen si a todos les apareció. Nos vamos a vista, hoja de cálculo. Si volvemos a seleccionar desaparece. Vista, hoja de cálculo vuelve a aparecer. Y tenemos ya una hoja de cálculo muy muy parecida a la hoja de Excel. Listo, ¿todos tienen ya la hoja de cálculo? ¿Si? Vamos ahora en la hoja de cálculo, ustedes tienen la columna A y la fila 1. Ahí vamos a colocar cero. Nos movemos a la columna A2 y vamos a colocar igual a 1 más 0.5. Exactamente igual que lo hacemos en Excel. Entonces, en A colocamos cero, en A1, en A2 colocamos igual a 1 más 0.5. En B1 colocamos igual a 1 por 2. En B1 colocamos igual a 1 por 2. Si tienen hasta ahí, si tienen hasta ahí, si tienen hasta ahí, si tienen hasta ahí, les repito, A1 igual a 0.5. A2, ahí colocamos la fórmula, igual a 1 más 0.5. En B1 colocamos igual a 1 por 2. Luego seleccionamos la celda B1. Cuando seleccionamos esta celda se pone en color celeste. Y en la parte inferior vamos a tener un cuadrado. pequeño. Movemos ese cuadrado a la siguiente celda y se copia el resultado automáticamente. Entonces, lo que vamos a tener es la celda A1 como 0, la celda B1 como 0, la A2 0.5, la B2 1. Listo, les voy a repetir. Tienen ya la hoja de cálculo limpia. Ya les aparece la hoja de cálculo sin nada. Nos vamos a la celda A1 y colocamos 0. Solamente el número 0. Cuando damos Enter nos movemos a la celda A2. En A2 colocamos igual a 1, la A tiene que ser la A mayúscula, que corresponde a la columna, más 0.5. Nos movemos a la celda B1 y colocamos igual a 1 por 2. Nos colocamos sobre la celda B1 que se pone de color azul y en el filo marcado con más intenso en la esquina inferior derecha aparece un punto, un cuadrado. Nos colocamos sobre ese cuadrado, nos movemos una celda hacia abajo y soltamos, sosteniendo el mouse. Y nos aparece el valor de la celda B2. Hasta el momento tenemos A como 0, A1 como 0, B1 como 0, A2 como 0.5 y B como 1. Bueno, cuéntame, cuéntame por favor en qué te encuentras. Cuéntame qué valores te salieron con Melanie en las celdas. Me dices que no te salen. Alguien más si no le sale, si no tienen los valores 0, 0, 0, 5, 0.5 y 1 me avisan. Cuéntame Melanie qué valores son los que no te salen. ¿Qué es lo que no puedes? Elisa, a ti tampoco te salen. Cuéntame en qué valores. Entonces, no te entiendo en qué no hago la, no puedo cambiar de celda. No te entendí lo que me escribes. En qué no hago la EDA1, no puedo cambiar de celda. Ahora, si estás ya en la celda A1, con las flechas te puedes ir moviendo por el resto de celdas. Si no tienes el mouse, si no te funciona el mouse. Con las flechas hacia abajo, hacia arriba, te vas moviendo por el resto de celdas. Te entiendo que no te puedes cambiar de celda. Es así. Listo. Te comento, a ver, una vez más Melanie, te voy a repetir. En la celda A1 colocas 0. Le pones el 0 en la celda y le das Enter. Tienes que estar sobre la hoja de cálculo. Si estás ubicado sobre la vista gráfica, sobre la vista algebraica, obviamente no te vas a poder mover con los, con las flechas. Tienes que colocarte sobre la hoja de cálculo. Cuando te colocas sobre la hoja de cálculo, se pone en negro más intenso el título. Y ahí te puedes ir moviendo por las diferentes celdas. La celda A1 es igual a 0. La celda A2 es igual a 1 más 05. La celda B1 es igual a 1 por 2. Y la celda B2 es la copia de B1. Simplemente para copiar, te pones en la celda, se pone de un azul más intenso, mueve desde el cuadrado inferior izquierdo hacia abajo, hacia la siguiente celda y se copia. Listo. Vamos ahora a la celda C1. Aquí van a poner igual, abren paréntesis, A1, B1. Y cierran paréntesis. Si todo está bien, deben fijarse que en la vista gráfica les aparece el punto C1. Les repito. Se van a la celda C1 y ponen igual, abren paréntesis, A1, B1. Y cierran paréntesis. Les va a quedar el punto 0,0. Luego ponen, se ponen sobre la casilla C1, se ilumina y desde el punto azul lo mueven hacia abajo. Y les aparece el siguiente punto. Y ustedes van a ver que en la vista gráfica les aparece C1, C2. Luego pueden seleccionar las tres celdas A1, B1 y C1. Se van todas a iluminar de azul. El punto inferior va a quedar a mano izquierda. Lo seleccionan para abajo y lo seleccionan los casilleros que ustedes quieran. Unos 10, 12. Y automáticamente se van calculando los puntos. Y si ustedes ven en la vista gráfica van a ir apareciendo todos los puntos que hemos colocado. Si mi vista gráfica yo por ejemplo tengo 11 puntos, solo estoy viendo a los 7 primeros. Puedo irme a la vista gráfica y alejar. De esa manera voy a ver más puntos. Igual puedo irme a la vista gráfica, como ustedes saben, y desplazar la vista gráfica. ¿Si les salió? Si no me interesa que aparezcan los nombres de los puntos, simplemente puedo colocarme sobre los puntos, sobre la columna C, botón derecho, propiedades y quitar el visto en mostrar etiqueta. Y ahí aparecen los puntos. Melanie, ¿a ti no te sale? Cuénteme en alguien más si le salió. Cuéntame Melanie, ¿qué tienes en la hoja de cálculo? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Ya tienes los valores en la hoja de cálculo? Con los puntos que tenemos, pueden irse a la vista gráfica y trazar una recta que pase por dos puntos. De hecho, como la ecuación es de una recta, van a ver que todos los puntos aparecen sobre la línea recta. Melanie, no te entiendo lo que escribes. Sí, pero no entendí lag. No te estoy entendiendo lo que escribes. Asumo que no entendiste la C1. Igual, abres paréntesis, A1, B1. Cierras paréntesis. Ahí te estoy escribiendo si era la celda C1. Te escribí en el chat. Los demás, si quieren, pueden colocarse, por ejemplo, en B1. ¿Se acuerdan que aquí pusimos el valor de... El valor de... Podemos graficar dos rectas. Aquí pusimos... No, graficamos dos rectas. Quedémonos ahí nomás. Luego cambiamos. Pusimos que A1 era igual a... Perdón, B1 era igual a 1 por 2. Puedo poner ahora que B1 es igual a 1 elevado al cuadrado. Y puedo copiar toda la columna B. Y ven, me aparece... Una curva ahora. Los puntos me van dando... Ya no una línea recta, sino una curva. ¿Sí le salió? Simplemente cambiando el valor de B, Vamos obteniendo un nuevo resultado. Si quiero regresar a la línea anterior, Con la flecha de retorno, de deshacer, Que se encuentra en la parte superior derecha del GeoGebra, Vuelvo a mi línea recta. En este momento, puedo moverme igual a otras columnas, Y quiero tener dos rectas. Quisiera saber si lograron cambiar la fórmula, Y si le salió algo diferente. Cuénteme, Melanie, te salió Paula, Fabiana, 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 Esteban, ¿Quién más está? Elisa, Nico, ¿cómo te va? Cuéntame, ¿ya te salió? Paula, sí. Elisa, sí. Listo, ahora han estado mucho más ágiles que, Lo que estuvieron ayer. Vamos a hacer otro ejercicio, Nos vamos a ir, A la columna, D, Y en D, Vamos a poner igual, A1, Elevado, Al cuadrado. Y en la columna E, Voy a poner, Igual, Abro paréntesis, A1, D1. Ahora ya no utilizo, El punto, B1, Sino, El, D1. Entonces, Lo que hacemos es, En E colocamos, A1, D1. Lo que quiero hacer es mantener, Las dos, Curvas al mismo tiempo, Selecciono los valores, Las celdas, D, Y, Y, Y las muevo, Hacia abajo, Y ahí van a ver, Cómo sale, La una curva, Y la otra, Si quiero, Puedo, Irme a propiedades, Y cambiar, Los colores, Me voy a propiedades, Y voy a utilizar, El color verde, El, Valor de, Espérame que aquí me apareció, Espérame un segundo, Que estoy en la vista gráfica, Haciendo rectas, Que no debo, Ya, Listo, El valor de, B1, Yo le había dejado, Te voy a escribir ahí, B1, Yo le había dejado igual, A1, Por, 2, D1, Le estoy colocando ahora, A1, Elevado, Al cuadrado, Si, Y ahí van a ver, Cómo se van construyendo, Diferentes, Rectas, Entonces, Selecciono, La columna E, Propiedades, Y selecciono, El color verde, De esa manera, Tengo ya, Los puntos, Negros, De la columna C, Los puntos verdes, De la columna, E, Y ahí puedo tener, Las dos curvas, La una que es, Por dos, La otra que es, Al cuadrado, Y si quiero, Puedo ir construyendo, Diferentes tipos, De rectas, Simplemente, Basados, En, Fórmulas, Entonces, Ustedes pueden, Por ejemplo, En la columna F, Colocar, No sé, ¿Qué se me puede ocurrir? Voy a colocar, A1 elevado, Al cuadrado, Dividido, Abro paréntesis, A1, Por 3, Escribí mal, La fórmula, Entonces, No me está funcionando, La fórmula, Ya la voy, Lo voy a colocar como, D1, Dividido, Para, B1, Me estaba olvidando, De él, ¿Cómo haces, Elevado, En tu teclado, La forma más fácil, Es que, Lo que yo te mandé, En el chat, Le copies, Y no sé, Que teclado tienes, Si tienes en español, O en inglés, Pero es el sombrerito, Si tienes en español, Debe estar a un costado, De la P, Y si tienes en inglés, Debe estar sobre el 7, Si no me equivoco, Sobre el 8, No, Sobre el 8, Es multiplicando, Entonces, Listo, El resto, Puede seguir haciendo, Eh, Diferentes figuras, O cambiando, Los valores, Por ejemplo, Si yo tengo, A1 por 2, Ya tengo una recta, ¿Qué pasa? Si ahora, Le coloco, Igual, A1, Por 4, Y coloco, A1, F1, Ahí puedo ver, Por donde pasa, La línea, G, Y puedo ver, Si es que es, Yéndome a la interfase gráfica, Puedo ver también, Si corresponde, A una línea recta, O no, Listo, ¿Tienen alguna pregunta? Parece que ahora estuvo fácil, Cuéntenme, ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta?